Sí, precisamente están exponiendo todos los niños de diferentes talleres la finalización de los trabajitos que se realizaron durante todo este año explicando también un poquito sobre las experiencias vividas hacia los demás padres y bueno, la participación de ellos. Dice Ana, mucho para recorrernos, afortunadamente, digo, la gente viene, incluso los ocasionales transeúntes pasan por acá y se quedan un poco mirando lo que pasa en la plaza. Sí, así es, hemos tratado de salir de la escuela, de salir de las cuatro paredes de nuestra institución y traer para compartir toda esta experiencia con toda la comunidad y qué mejor lugar que la plaza central donde el transeúnte, aunque sea de pasada, mira y se interioriza y conoce lo que los chicos trabajan en los talleres, porque los talleres es una modalidad de trabajo que tiene la jornada extendida. ¿Cómo nace la idea de que la escuela salga directamente a la calle a hacer una actividad extramural como esta? Bueno, nosotros generalmente ya esta experiencia la hicimos hace tres, cuatro años atrás y siempre tratamos justamente eso de sacar para que la comunidad conozca porque en nuestra escuela esa es una ventaja que tiene, es la única escuela, la única institución en la zona, aparte de las Lajitas y de Quebrachal, que tiene la modalidad de jornada extendida. Así que esa es una fortaleza grande por el tema de que en la modalidad no tan solo aprenden a hacer, a conocer haciendo, también aprenden técnicas de estudio por el tema de la articulación con el secundario, en el caso del séptimo grado, con el espacio de acompañamiento al estudio, o sea, es una modalidad, la jornada extendida completa en todo sentido. Y ustedes fueron muy importantes a la hora de que la modalidad pueda darle continuidad y también la aceptación de la gente, recuerdo tal vez en un par de años atrás que había cierta resistencia, ¿no? Por lo menos desconocimiento por parte de los padres acerca de cómo iba a trabajar o en qué se iba a ocupar justamente esas horas de más en la escuela. Es verdad, es verdad, muchas veces el papá habla porque desconoce muchas veces cómo es el taller y muchas veces los chicos siempre se trata de unir lo que es el área del conocimiento con el hacer, con la acción. Y ustedes van a ver acá, hoy están más o menos 21 talleres, desde los talleres que lleva a cabo el propio maestro, donde articula e impactan todas las áreas del conocimiento en algo, en el caso, por ejemplo, el taller de reciclado, el taller de literatura, en los talleres de huerta escolar que este año se implementó, en la escuela se está trabajando con la huerta para ver si se puede fabricar, generar los propios alimentos para el comedor, por ejemplo. Este año recién se comenzó con eso y que a los chicos les encanta, les encanta trabajar con las plantas, ver crecer, empezar ya las técnicas de cultivo, de cómo, qué plantas propias de cada estación. Así que la verdad que muy lindos resultados estamos teniendo en este taller específico que es el primero que se implementó este año. Profe Carrizo, entonces Jornada Extendida fue mutando, fue evolucionando seguramente, durante estos últimos años, recién nos contaba la vice de que también se ha sumado, por ejemplo, la parte de huerta. Sí, precisamente se fue mutando porque, y de acuerdo a las necesidades también, actuales que hemos venido viendo, la escuela también es, digamos, partícipe en los diferentes tipos de talleres, en la apertura de los proyectos, en la cual los niños también y niñas se sienten identificados y a su vez también comprometidos en la participación de las actividades que se realizan y ahora están haciendo ya la culminación de este cierre de la Jornada Extendida. ¿Cuánto trabajo en este caso para los docentes? No digo, más allá de que por ahí la intención esté de ir a dar a conocer al resto de la comunidad cómo se trabaja en Jornada Extendida, hay que montar un stand, hay que mostrar cosas sin duda, digo, hay mucho trabajo seguramente detrás de todo esto. Sí, aparte de eso son muchas horas, aparte de eso el maestro y los niños están 7 horas y 15 en la escuela y bueno, y el maestro y las señas también siguen trabajando y bueno, es un esfuerzo, un sacrificio que ellos tienen también y saben lo que la responsabilidad de su función como maestro dentro de la Jornada Extendida para que todo salga bien, salga muy fructífero y aparte de eso, de paso también le doy muchas felicitaciones a los profesores de Jornada Extendida por el logro ahora que estamos viendo, visualizando acerca de los trabajitos que están exponiendo los niños. Dice Ana, está bien organizado, se ve, digo, no, porque no es solamente una muestra y no más que eso, digo, hay una zona de micrófonos, hay incluso momentos en los cuales cada aula seguramente va exponiendo lo que trajo. Sí, es verdad, nosotros hemos tratado de manejar así, que no sean muestreos propiamente expositivos, sino también de invitar a la gente que viene a participar, o sea, que sea algo interactivo, que, por ejemplo, hay un taller de pintura donde los chicos se acercan y les ofrecen el material para pintar los modelos, o sea, pintan estas cositas y se llevan. Después tenemos acá el taller de emociones, por ejemplo, que es un taller muy lindo que estamos trabajando. O sea, que le dan el espacio a cada uno, digamos. Es así, el que viene, visita el taller, tiene su espacio para, o sea, vivir lo que viven los chicos muchas veces todos los días en la escuela. Dice, ¿esto tiene un marco evaluativo o no tanto así? Sí, nosotros, o sea, la verdad que nosotros estamos evaluando todo, ¿no es cierto? Este es un gran esfuerzo que tenemos nosotros, un gran dispositivo de seguridad, sobre todo, que se ha montado hoy para que todos estemos bien, tranquilos, afectando a todas las áreas de toda la institución, incluso agradecer a todas las otras instituciones, bomberos, hospital, municipalidad, policía, vial, todos los que han intervenido acá en este evento. Así que la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos y, bueno, sabemos que es un sacrificio grande para el maestro, porque la verdad que por ahí el viento que nos ayuda, conseguir todos los materiales, es un esfuerzo grande. Así que yo creo que felicitar a todos los docentes por el esfuerzo de este puesto de manifiesto. Profe, por último, recién hablaba la visa acerca de que hay otras instituciones que están colaborando y no podía no ser así, no digo, es un espacio al aire libre, hay que cuidar en este caso también la integridad física de los chicos, hay incluso estudiantes de educación física trabajando, está la policía, está la vial. Sí, precisamente se ha convocado para que este evento sea, digamos, fructífero y único en este día y aparte también un poco ya cuidando ya la salud de los niños acerca de los fuertes calores que están suscitando y, bueno, entonces también le damos el espacio necesario para cada taller que vayan exponiendo y, bueno, y para que todo salga bien y para que el pueblo, la gente en general de Joaquín B. González, observen en forma directa las diferentes experiencias que los niños les transmiten o también le pueden participar en esas actividades de los talleres para que puedan ellos experimentar, esos padres, los hermanitos y, bueno, es algo, un aprendizaje único y directo. ¡Gracias!